Baila mi cumbia Que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar Sabi bara Ah! Deje Déjeve tú Déjeve Haz mi Loma A mí Hace deje Ah! Deje De jebe to de jebe de sebi, uno va a ma a viande boogie and de wittybitty I say de je, ha de je, de jebe to de jebe de sebi Uno va a ma a viande boogie and de wittybitty A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man Mayonesa, me siempre bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante viva Mirante viva, mi me interesa Y me siento calma hacia arriba y arriba Allá hay coro que arranca que dice que deseo Y toma de vestir porque es total Que todo el mundo es con octodores Y toma de pensar porque es total De todo lo que se encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos 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 Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina Engañadora que tengo el vince de dominar Una abusadora, ella como sabe te devoriz Si no tienes esperanza te enamoras Una especialista, para que te ponga Ella a la vista, para hacer que sea uno de turistas Ella, 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 ella Gracias por ver el video.